¿Sabes quién es gente de zona? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? Es imposible Porque simplemente Tienes que saber que es blanca y Tienes que daré conciencia Porque vivir en un barrio humilde Tienes que aprender a relacionarte con la gente Claro Y tú te presentes Que nosotros blufos somos la gente 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 Así como tú Aquí en Guadalajara Que tal Chihuahua Gracias